Gente, antes de que empiece la final, seguidme en redes, seguidme En Twitter estamos a punto ya de llegar a 13,9, eh O sea, queda nada llegar a 14k El objetivo de este año es llegar a 20k en Twitter Yo creo que eso puede A ver por el apoyo, eh, a todos Yo creo que gana Chupacross Buscará a Goldengua, eh Chupador de pingas Contra la pinga con peluca A ver qué pasa Ah, entiendo, entiendo Tiene restos, don Dozo Van de moscarada, eh Te dice follow Timidin en Instagram La de ser lechugas Buen Terra, eh Bien tirado Bien tirado Que buena Que buena chupador de pingas, eh Muy buena play Uff Se lo garchó, eh Se lo garchó, eh El turno es tan inteligente Porque de la velocidad natural Es capaz de llegar a ese turn Antes de que Tatsugiri Hace el campo Y así Temos que ver Como eso puede jugar un rol También Vale, le sube la velocidad Vale, le sube la velocidad Vale, le sube la velocidad No, no, no te hace daño Bueno, a ver El spec está picado Tira Serquic Yo creo que sí Yo creo que tira Serquic, sí Te va a tirar knockoff El moscarada Y va a cambiar al goldengo, eh No, no Te puede entrar mi Miku No, no, no te calientes No te calientes Y yo adri Este remoto El goldengo se va Probablemente Ahí está Es mi Miku eso Vaxcalibur A ver El Vaxcalibur A ver Está bien posicionado Ahora el Vaxcalibur O sea, la tía Rest Uf 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 Walter Agua Aquí le va a fastidiar ¿Vale? Glaive Rush Te lo comes Madre mía Madre mía Madre mía Qué meada Qué meada Qué meada Cuatro Se ha acabado Vaya, vaya Vaya, vaya Ay, Charlo tanquea Ay, Charlo tanquea Ay, Charlo tanquea Ay, Charme a esa cuestión Ay, Charlo tanquea Madre mía, cabr... Nada, que pegue el terremoto Pero le va a cambiar el Meoscarada otra vez y le va a intimidar Y le va a tirar un Glade Flash Retira, retira Meoscarada, loco Ahí está, ahí está, muy buena Lo está jugando de locos Buen daño Buen daño Un Gritigin, hombre No seas tímido No seas tímido, hombre Cinco golpes No, terremoto no mata a Excalibur ni de coña Ni Order Up Showmaker, hazlo Hazlo Terremoto, espérate Espérate No mata Buf A ver, imagino que el público va con chupador de pingas Lo ha de Taisi Lo ha de Taisi Ah, y Shard no mata, ¿no? Jiseo Clip, Jiseo Clip Showmaker To be able to bring in next to that Tatsugiri Pinta feo, eh Para Meluka Ha perdido mucho daño, tío Mucha vida Y Chupa tiene mucha facilidad para Para acabar deleteando A los Pokémon que le queda A mi colega Meluka Es que tienes Tienes Knockoff Knockoff y cambiar a Tatsugiri Me gusta Yo creo que tenía que entrar antes esto Yuturn Knockoff Oh Cuidado 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 Está bloqueado el desarme Uff Gana Meluka, eh Protect Knockoff Chupador Hazle el Focus al Moscarada Hazle el Focus al Moscarada Chupador Focus al Moscarada Si quieres ganar Bien, Chupador Hostia, cabr... Hostia Hostia Qué buena play Qué buena play Qué buena play God, eh God God Showmaker, eh God Showmaker, eh La play es una locura, cabr... Lo normal es que te proteja Tauros ahí Eso es lo normal Y te lo ha hecho al revés Game one, eh Se hizo la del humilde La del humilde La del humilde se hizo mi colega Con... 1-0 1-0 Mucho nivel, eh De este pavo Mucho nivel de este pavo, tío Me está pareciendo una masterclass, eh La nefarera que he jugado a otro nivel este chaval Porque el matchup no es sencillo, eh Ha sido un buen game one, eh De una final No sé qué os ha parecido a vosotros Pero... Cositas, eh Mismo lead, eh Mismo lead Un espequito, gente Un espequito Uy, 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 uy Se va a poner nerviosa, chupador Nervioso, perdón Uy, uy, uy Ese turno uno es clave, eh Retiro al meos calada Tauros Tírate Terra Shadow Ball Tírate Terra Shadow Ball Terra Shadow Ball Hazlo Uy, 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 uy Uy, 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 uy Es Specs No le mata Joder, cómo pena Es Best of Three, es Best of Three Can you actually eliminate Tauros Because once you do Then Dandozo and Tazagiri You know, has a lot more value So, the thing is though That Tauros is decently easy To switch into this position And so, yeah We see kind of a trade Immediately here And it's Options But I think Chupo Might be a little bit afraid Of, you know Just fainting through a Shadow Ball For example Yeah, absolutely We are going to see a protect On the Golden Go From Chupo's side Just to make sure That it's not going to be Taking anything super effective here Fiascarada goes for the knockoff It does get the knockout here So, Chisok's Golden Go Is not going to be able To get a second attack off Si, pero se va a llevar al Al Moscarada Oh Buen turno, eh Para Chupador Muy buen turno El Gato pone mucha presión Doble David No, no, no es GG Bro, ha tirado doble protect ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué coño ha hecho? Madre mía Que dos para tres Acaba de poner ¿Dónde voy a Tatsugiri, tío? Contra Tauros Meoscarada Y el último Pokémon Que no lo ha revelado Madre mía A ver, cambias al Tauros Ahora para intimidar Y le tiras desarme Al Tauros Tiene que cambiar al Tauros Por favor Decid Tauros ¿Qué? Bax Calibur Buah, pero el order up Tío, molesta Eh, Adri, Adri, Adri Cálmate, cálmate Cálmate, cálmate Bof Qué barbaridad Qué barbaridad Cómo le ha sacado un turno, tío Cómo le acaba de sacar un turno No, 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 no Oh, qué buena Pues aquí le salió bien Nada Nada, aquí le salió bien No sé si gana Maybe game 3 Maybe game 3 Oh, crítico Oh, lo mata Hostia Estaba más uno, eh Estaba más uno, gente Pero tiene stab, eh Tiene stab Bueno, buenos games, eh Supongo que el Bax Calibur Se lo tiene que guardar Con el Tera Con el Tera Con el Tera No sirve de nada la doble protect Ahí vas a perder igual Buah, cómo va Tiene protect Lo mismo No sirve de nada No sirve de nada No sirve de nada Hostia, a Mekirain le mata, eh Single target Que grideada, cabrón Que grideada, tío Ha sido muy greedy, Chupa Chupador ha sido muy greedy, tío Ya está, ya has ganado Snokov y cambias a Tauros Ya ha ganado No, 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 no Quita el Lachesto y ya está Lachesto es la valla que tiene Le ha tirado desarme y ha puesto a Tauros Ahora tiene que resetear Intimidate Y entras en un bucle y te acaba ganando el Vax Caliwe Claro, exactamente, Leo Exactamente, lo has entendido ¿No? ¿Qué haces? ¿Lomo? A ver, está bien igual O sea, ahora tiras el desarme y cambias a Goldengo Exacto Ahí está Bueno No, no tiene Protean Disrespecto por el Trick Ojo No, no, no tiene Protean No tiene Protean Goldengo es going to faint Yep, Goldengo Should get knocked out here Measco Arada Is still going to hang on But you can see that Speedboost Really paying off In dividends here That Goldengo Now Is one more Less Pokémon That Chisak Has to be able to Roll through here To cycle in those Intimidates But the knockoff Coming through To knock off that Chesto Berry Puts Chupa Into A worse position Okay, Vax Caliber Has hit the field Now, of course You could just pivot out The Meowstone Dose attack Make sure that you just Don't faint to an order up At all Because I think right now The key win condition Essentially is For Chupa Can I just eliminate Vax Caliber Before it gets an Icicle Spear off So there's the switch Yep Tauros now Going to get Intimidate drop And at this point too At least for Chupa You know that there's no Terra available On Chisak's side So you're not going to see That Vax Caliber This time around You did see The Golden Go Use it before So the order up Might be really impactful Here It's going to be enough With the No GG It's over No, no, no Tira Ice Shard There's a Quachete No trolles Okay GG Gane, gane Meluka Over Ice Shard Ya está Grande Meluka Hermano Meluka es capaz De banearme Y ganar un regional Cabrón Me van a banear En Twitch Y el Pavo va a ganar El regional Tío Increíble, increíble Nada, muy bien jugado El chaval es el Dios Ya no veníamos diciendo Hace tiempo Que Meluka era super bueno Pero hostia Vaya nivel El mejor player que he visto Jugar en streaming Este Pindex Sin duda Tira 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 E Tira 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 ¡Gracias!